Con una resplandeciente y hermosa mañana, como todas las mañanas de Angostura del Orinoco, damos inicio a nuestra gran programación. Hoy tenemos un programa totalmente diferente. Aquí me encuentro en compañía de un grupo con un objetivo ecológico. Ellos representan al colectivo Cicloguerrilla Urbana. Y bueno, vamos a oírlo. ¿Qué nos dice Manuel? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros somos un grupo y nosotros queremos darle esta opción, que es una opción ecológica, sustentable, creemos nosotros la opción del futuro, de usar la bicicleta como medio de transporte. Sabemos y estamos conscientes de que en el interior del país, en las grandes ciudades del interior, se usa muchísimo la bicicleta y se mantiene como un rayo cultural de la bicicleta. Queremos rescatar esa identidad cultural de Caracas y queremos que la gente se mueva en bicicleta, no solamente en Caracas, sino en todo el país. Nosotros nos hemos propuesto varias metas. Demostrar que con la bicicleta uno puede conocer mejor el país, las vías. Uno siente más, uno percibe más cómo son nuestras rutas, cómo son nuestras vías, cómo es la gente de estos pueblos. Y visibilizar cómo, de alguna manera, necesitando y queriendo tener más deportistas y más atletas y además más ecología, no existen las infraestructuras para uno poder llegar en bicicleta, ponde tú, a un supermercado, a una institución, a un ministerio. Y nosotros estamos logrando eso. Entonces la idea de nosotros es multiplicar estas iniciativas a los estados también y demostrar que vamos a hacer una ruta, vamos a ir desde el kilómetro 88 hasta Santa Elena de Guayrén y de Santa Elena de Guayrén vamos al Pabují. Y tenemos propuesto también llegarnos hasta la línea con Brasil. Y demostrar que es posible, que se puede usar la bicicleta dejando un poquito de lado la cultura del carro que contamina y la bicicleta no contamina. Nosotros tenemos un lema que es más amor, menos motor. Nosotros utilizamos la bicicleta como medio de transporte, es decir, la utilizamos todos los días, para bien sea para ir a la universidad, para hacer nuestras diligencias, para ir al trabajo, para salir a rumbear, para lo que sea, usamos la bicicleta. Entonces sí tenemos una preparación más o menos suficiente para realizar este recorrido. ¿Qué tipo de bicicleta usan ustedes? Nosotros estamos utilizando unas bicicletas montañeras y les adaptamos unas parrilleras atrás, en la parte trasera de las bicicletas que es donde nosotros llevamos al equipaje. Colocamos unos morrales nuestros, los amarramos con unas correas y van perfectos. Digamos, se desplaza muy fácil o es muy sencillo pedalear con poco esfuerzo, recorrer grandes distancias. ¿Ustedes están conscientes de que en la luta se van a conseguir con una gran cantidad de problemas, sobre todo también hacia la vía del Pauvis, van a tener que utilizar las vías terrestres, no asfálticas? ¿Esos equipos están preparados? Sí, estamos preparados, tenemos repuestos para la bicicleta, repuestos básicos, cadenas, herramientas, tripas, para cualquier percance que nos pueda suceder en la vía, más aún así. Las bicicletas están recién reparadas. Bueno, esta es la primera ruta que hacemos de esta manera. Este, de alguna manera una ruta piloto, estamos tanteando el terreno, estamos viendo qué líneas de autobuses nos prestan un mejor servicio, estamos viendo qué contratiempos hay en la vía, cómo se desenvuelve el viaje. Tenemos pensado pasar la línea, la línea hasta el pueblito de Pacaraima, y la central de Guarén como una base de operaciones, hacer un chequeo de las bicis. Y van hacia la vía del Bahuí, todo esto lo van a lograr, como uno de los vehículos que menos daño le causa, deja menos impacto ecológico. Bueno, yo quería decir que, aunque esto parezca como una gran hazaña, o se puede ver como que se necesitan grandes habilidades deportivas, o sea, yo creo que más bien es algo bastante sencillo. Digamos, como montar bicicleta todos los días por lo menos media hora, que sería lo que uno se tomaría diariamente en ir y regresar del trabajo, por ejemplo. Yo creo que se aumenta la calidad de vida, se aumenta la capacidad física de las personas, aumenta incluso el bienestar, se disminuyen los niveles de estrés. Entonces, es algo que, digamos que con el pasar del tiempo, el pasar de cuatro o cinco meses, uno puede notar realmente los beneficios de montar bicicleta de manera urbana, utilizarla como medio de transporte. Uno puede sentir como el cuerpo tiene una mejor capacidad física, uno se va cansando menos. O sea, nosotros la ruta que vamos a hacer, no consideramos que sea una ruta que es demasiado exigente o algo parecido. Bueno, para la despedida, hermano. Bueno, más amor, menos motor. Nosotros hacemos biciescuelas también para motivar a las personas que no tienen la costumbre de montarse a una bicicleta, o que tienen tiempo que no se monten a una bicicleta. Y bueno, tenemos nuestros contactos, tenemos el grupo de Facebook Ciclovías Caracas, el Twitter, donde nos pueden seguir por Twitter, que es arroa ciclovía ccs, por ahí nos pueden seguir y hacer cualquier recomendación. Bueno, para despedirnos, esperamos solamente que el gobernador, el general, haya oído o alguno le dé una recomendación y vea esa gran idea que tenemos entre manos. Bueno, fue un verdadero placer para nuestro programa Contra Todo. ¿Tienen algún patrocinante? Era lo que quería preguntarle, si tienen algún patrocinante, alguien que verdaderamente los apoye dentro de esto. Y aquí si han hecho algún contacto con el gobernador del Estado Bolívar, hará algo de eso para que los ayude, digamos, y hubiesen hecho ese contacto con el gobernador Francisco Rangel Gómez, que es una persona que, sin que me quede la menor duda, les hubiese brindado el apoyo. Yo quería mencionar que, bueno, para esta propuesta de poder hacer turismo en bicicleta, realmente se necesita el apoyo principalmente de los principales entes encargados de lo que es el transporte interurbano. Nosotros cuando nos vinimos de Caracas, como había dicho Manuel en el segmento anterior, que pasamos mucha dificultad, tuvimos mucha dificultad para montar las bicicletas en los autobuses privados que nos trajeron hasta Ciudad Bolívar, porque ellos sencillamente se negaban a meter las bicicletas en los maleteros, y para poder hacerlo nos cobraron 100 bolívares por bicicleta para poder montarlas en el autobús. ¿Tanto, primo? ¿Qué es la tarifa de UTA? No es la tarifa de UTA. Yo, honestamente, yo no lo llevo por 200 bolívares. ¿Tú crees que estén cobrando ese dinero por llevar la bicicleta? Demasiado inaudito, es algo ilógico. ¿Qué cobran esa vaina? ¿De Caracas a Ciudad Bolívar? De Caracas a Ciudad Bolívar fueron 300. 100 bolos desde Ciudad Bolívar hasta acá, y ahorita 200. Llevan 600 bolos nada más transportar las bicicletas hasta Puerto Ardato. Ayer nos falta el de Caracas, que no creo que baje de 200.000 bolos. Así que nada más mueven las bicis, fueron 800.000 bolos. Entonces yo creo que, bueno, gobernador, si nos está escuchando, o algún ente gubernamental, yo creo que si se apoya el hecho de que el transporte interurbano entre ciudades pueda o permita montar bicicletas a un costo mínimo realmente, yo creo que se podría incentivar sin duda el turismo extraurbano en bicicleta, porque es demasiado sabroso. O sea, yo creo que no existe una opción más ecológica y más sabrosa y más disfrutable que esa. Entonces sería fabuloso realmente contar con el apoyo de las autoridades para poder seguir haciendo estas actividades y extenderlas a lo largo del territorio nacional. Hay un llamado a la gobernación, si el gobernador se apoya, el discurso que también tiene el comandante muchas veces de que, bueno, que ya el planeta ya no soporta más vehículos, que el planeta se está manifestando con nosotros porque lo estamos contaminando, porque lo estamos matando, sobre todo en esta zona, que tenemos un patrimonio natural impresionante, que es demasiado hermoso. Yo creo que el motivar, el promover y agradecer a las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y para hacer turismo, sería un llamado a todos los turistas y a todos los ciclistas de Venezuela y del mundo para venir a hacer ciclismo, turismo ecológico acá en esta zona. Y eso minimizaría demasiado el impacto de la basura y contaminación que dejan estas personas que vienen en rústicos. Un ejemplo a seguir simplemente, esperemos que cualquier gente nos esté escuchando, los esté escuchando, les dé el apoyo necesario, que la gente tome la conciencia a lo que significa andar en bicicleta. Ya estamos en otra época, prácticamente los recursos naturales no van a ser toda la vida los mismos. Y bueno, nos ayudamos nosotros, ayudamos nuestro cuerpo, ayudamos a la naturaleza y crecemos más espiritualmente. Y crecemos más espiritualmente.